Les doy la bienvenida a esta transmisión del programa 7 de la segunda temporada 2024 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estamos aquí, todo el equipo de TVNAM, en el Centro Cultural Universitario, muy cerca de la sala en el Zahualcóyotl, donde todo está listo para que comience nuestro concierto de hoy. Quédense con nosotros. Este programa forma parte del foco austria de esta temporada. Escucharemos música de dos compositores que definieron la música austriaca, Franz Schubert y Anton Bruckner, que cumple 200 años de nacido. En la primera parte del programa escucharemos la obertura Rosamunde de Franz Schubert, que es bastante breve, es una obertura para una ópera que fracasó, como todas las óperas de Schubert. Pero este solo es el aperitivo porque después del intermedio viene el plato fuerte, la cuarta sinfonía de Bruckner con la que saltó a la fama, en la que nos cuenta una historia de caballeros, de procesiones, de cacerías y de triunfos. El programa de hoy dice que vamos a escuchar la obertura de Rosamunde, pero realmente no es la obertura de Rosamunde. Su historia es una comedia de errores. Schubert era un compositor extraordinariamente prolífico. Se aventó varias óperas, sonatas, sinfonías y más de 600 canciones de arte antes de su temprana muerte a los 31 años. Pero a todos nos pasa. A veces tienes una entrega en unos cuantos días y no llegas y tienes que recurrir a tácticas dudosas. Con el estreno de la ópera Rosamunde encima, Schubert no había compuesto una sola nota de la obertura, así que se puso a buscar en su catálogo de óperas anteriores a ver cuál podía reciclar. Y se encontró una que había escrito para su ópera Die Zauberhalfe, el arpa mágica. Pero Schubert no eligió esa. Eligió reciclar la obertura de otra ópera llamada Alfonso und Estrella. Y Rosamunde se estrenó con la obertura de Alfonso und Estrella. Sin embargo, cuando llegó la hora de publicar la ópera, inexplicablemente salió publicada con la obertura de Die Zauberhalfe. Así que es esta obertura la que vamos a escuchar el día de hoy. Una obertura que nunca se escuchó con la ópera Rosamunde, pero que igual es música muy bella, que vale la pena escuchar. La ópera en sí misma también tiene una historia muy interesante. Y usualmente el libreto fue escrito por una mujer de gran talento y fuerte temperamento llamada Helmina Fonchesi. Helmina llevó una vida bastante escandalosa y bohemia que incluyó dos matrimonios infelices, hijos fuera del matrimonio. Y como era una mujer que no se adaptaba a las normas sociales de la época, que no le importaba hablar sobre temas controversiales y denunciar injusticias sociales, pronto ella misma se convirtió en un personaje controversial. Así que tomando todo esto en cuenta, Rosamunde tuvo un estreno muy difícil. El elenco de la ópera era abiertamente hostil con ella, pero encima Schubert entregó la partitura 48 horas antes de su estreno. Bueno, entonces pues ya se imaginarán, Schubert entregó tardísimo la partitura, no hubo tiempo de ensayar, los cantantes estaban molestos, había mil problemas de logística. Total que Rosamunde fue un rotundo fracaso. Y este fracaso se ha atribuido a un mal libreto de Helmina, que es este personaje bastante controversial, pero yo creo que es una historia que valdría la pena reexaminarse. Vamos a escuchar de Franz Schubert su obertura de Rosamunde. Ludwig Carrasco será nuestro director huésped. Acompáñenme a la sala de Zahualcóyotl, que todo está listo para comenzar nuestro concierto de hoy con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Aplausos. 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 La obertura comienza con siete grandes acordes, seguida por un pequeño andante. Después llega una melodía de violín y se la lleva flotando a un lindo alegro vivache. Como buena obertura de ópera de principios del siglo XIX, tiene un carácter liviano y alegre que presagia las aventuras por venir en la obra que se presenta. Todas las óperas de Schubert fracasaron, incluyendo esta, pero seguramente el compositor se alegraría de que esta obertura sea interpretada en sus propios términos. Orquesta Filarmónica de la UNAM Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 En este programa, en el video, en la inconclusa, en el video, en el video, agrega, más hacia el video, en el video, están, en el video, y, y yo, en el video, y, 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 las dos, y, y, en el video, su expresión, y, donde, y, 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 oportunidad que tengo de hacer música con ellos. En esta ocasión no es distinto, en esta ocasión tenemos otros dos retos, Schubert y Bruckner. Creo que ahí el reto principal o lo que estamos trabajando mucho en esta semana es la búsqueda de un sonido que sea apropiado para ambas obras. Obviamente los estilos en cada repertorio, en cada programa siempre tienen que ser muy trabajados, pero es muy claro el sonido bienes, es muy claro el sonido que hay que intentar conseguir e intentar emular, obviamente también tenemos que poner parte de nuestra personalidad, no únicamente copiar o imitar al 100% lo que ya conocemos y lo que está más que aceptado a nivel mundial como una interpretación bruckneriana, porque para ese caso creo que la gente no vendría a escuchar un concierto si fuera una réplica. Quiere venir a escuchar la interpretación de la FUNAM, la interpretación de Ludwig Carrasco y la interpretación conjunta que hacemos de estas series. Ludwig ha venido no sé cuántas veces, siempre ha sido un gran trabajo de parte del maestro, nosotros nos conocemos hace muchos años con el maestro Ludwig, fuimos fundadores de la orquesta sinfónica juvenil Carlos Chávez, entonces nos conocemos muy bien y es un músico muy profesional, es un gran músico, entonces es una gran oportunidad poder siempre trabajar con el maestro. O logremos nosotros transmitirle al público esas diferencias de lenguajes entre Schubert y Bruckner. Ojalá nos sigan acompañando en las transmisiones o aquí en vivo, que esta es su orquesta, es la orquesta de la universidad y que realmente cada semana disfrutamos mucho poder estar con ustedes y que la orquesta es gracias a ustedes. Ahora vamos a la cápsula de hoy que será sobre nuestro festejado de este año, Anton Bruckner. Bruckner. La historia de la música está llena de personajes que fueron extremadamente precoces. Todos hemos escuchado de las sinfonías que Mozart o Mendelssohn escribieron cuando eran niños, pero cada quien tiene su camino y a veces el éxito y el reconocimiento vienen acompañados por la madurez. Es el caso de Anton Bruckner, quien empezó a escribir en el género de la sinfonía a sus 40 años. A esa edad, Haydn ya había escrito 50 sinfonías. Mozart y Schubert, quienes ni siquiera llegaron a vivir a esa edad, escribieron 41 y 9 sinfonías respectivamente. Pero Bruckner solo tardó en acercarse al género de la sinfonía. Antes de ello, él ya era un consagrado organista y compositor de música coral. Bruckner nació en el pueblo de Ansfeld en Austria y su papá era maestro y organista del pueblo. Así que su infancia estuvo rodeada de música y fue natural para él tomar el puesto de su padre cuando el viejo maestro enfermó. Pero a la muerte del padre, su mamá lo mandó a la abadía de San Florian, un lugar donde estudió, trabajó y construyó toda la primera parte de su vida y del que jamás podría desprenderse. Después de componer una enorme cantidad de excelente música coral en el estilo de los motetes de siglos anteriores, Bruckner se mudó a Lins y luego a Viena a aprender orquestación. Allá se enamoró de la música de Wagner y comenzó a interesarse por el potencial expresivo de la sinfonía. También, bajo la luz de la cosmopolita Viena, comenzó a convertirse en el personaje por el que sería conocido. Un hombre nada intelectual, conservador, pueblerino, inocente al punto de la credulidad, profundamente devoto pero lleno de inseguridades, brillante pero extraño y excéntrico, seguramente célibe hasta su muerte. Y realmente era un hombre extraño. Siendo ya un hombre bastante mayor, escribía en sus diarios listas de las chicas que le gustaban, que solían estar en su adolescencia tardía. Tenía una manía por contar los ladrillos de los edificios y por contar también los miles y miles de compases de sus gigantescas partituras para asegurarse de que las proporciones fueran perfectas. Además, tenía una curiosa obsesión por la muerte. Cuando murió su madre, Brugna mandó tomar una foto de ella, la enmarcó y la puso en su salón de clases. No tenía fotos de su madre viva, solo esta foto en su lecho de muerte. Otros testimonios dicen que Brugna estuvo presente en las exhumaciones de Beethoven y Schubert cuando los movieron a otro cementerio. Pidió sostener sus cráneos en sus manos y los besó y acarició. Igualmente, por alguna razón pidió ver el cráneo de Maximiliano de Habsburgo, emperador de México, cuando llegó a Viena después de ser ejecutado. Las historias de su inocencia y credulidad también son interesantes. Por ejemplo, Brugna tenía un pequeño y gordo perrito pug llamado Mops a quien llevaba sus clases. Después de las clases de la mañana en el conservatorio de Viena, Brugna se iba a comer algo y dejaba a Mops a cargo de sus estudiantes. Un día, sus estudiantes decidieron jugarle una broma. Cuando Brugna se fue, uno se puso a tocar un leitmotiv de una obra de Wagner en el piano. Y mientras tanto, los otros estudiantes perseguían al pobre perro por todo el salón. Luego, le tocaban al perro un motivo del Tedeum de Brugna y mientras sonaba, le daban de comer de sus sándwiches. El perrito pronto aprendió a reconocer los motivos musicales. Los estudiantes repitieron este patrón todos los días durante unas semanas y un día llegaron con Brugner y le dijeron, sabemos que te gusta mucho Wagner, pero pensamos que tú eres mejor compositor. Hasta un perro lo sabría. Brugna, por supuesto, dijo que él no era un mejor compositor que Wagner. Acto seguido, tocaron el leitmotiv de Wagner en el piano y el perrito salió corriendo. Y luego tocaron el Tedeum y el perrito regresó feliz y moviendo la cola. Lástima que no publicaron sus resultados o le hubieran ganado el Nobel a Iván Pavlov por varias décadas. En fin, a este personaje por muchas razones le costó trabajo ser reconocido como compositor. Su cuarta sinfonía por fin tuvo el éxito que buscaba, pero aún así no alcanzó la fama que lo caracterizaría hasta los últimos años de su vida, cuando ya había escrito su sinfonía séptima y octava. Brugna murió dejando inconclusa su apocalíptica novena sinfonía. Sin duda fue un personaje extraño, pero su presencia cimbró el género sinfónico, dejando un lienzo mucho más amplio para que sus sucesores austriacos, y específicamente Mala, llevaran esta forma a su límite. La sinfonía número 4 fue el primer gran éxito sinfónico de Brugner y con la que por fin hizo su nombre como gran compositor. También fue la única a la que le dio un subtítulo. Esta sinfonía se subtitula Romántica. La sinfonía evoca una historia de caballeros. Brugner describió el primer movimiento con estas palabras. Ciudad medieval. Alba. Llamados matutinos de las torres de la ciudad. Se abren las puertas de la muralla. Sobre orgullosos caballos los caballeros rompen en galope a cielo abierto. La magia de la naturaleza los cobija. El bosque murmura. Cantos de pájaro. Y así continúa desarrollándose la imagen romántica. Brugner nunca parece tener prisa, y la música de esta sinfonía emerge lentamente en los hornos como de una bruma a lo largo de 76 compases. Pongan atención al primer tema de este movimiento que está basado en el llamado ritmo Brugner. tan tan tarara tan tan tarara tan y el segundo tema del mismo movimiento está basado en un canto de aves. Vamos a escuchar de Anton Brugner su sinfonía número 4 en mi bemol mayor romántica que consta de cuatro movimientos. Animado, no muy rápido. Andante, cuasi alegreto. Scherzo, animado. Trío, no muy rápido. Y finale, animado, pero no muy rápido. Ludwig Carrasco será nuestro director huésped. Acompáñenme al interior de la sala en el Zahualcóyotl que está por comenzar nuestro plato fuerte del concierto de hoy. El segundo movimiento, lento y enorme, es una canción, una oración, una serenata, pero también es sugestivo de una procesión. El tercer movimiento, que recibió el nombre Scherzo de cacería, evoca el imaginario romántico de esta escena a través de un generoso uso de los metales. Los cazadores se toman un pequeño y merecido descanso a la mitad del movimiento. Los caballeros, la procesión, la cacería, todas las imágenes de esta sinfonía reaparecen en el último movimiento, en el que no obstante prevalece una sensación oscura e inquietante. Hacia el final, Brugner deja volar la orquesta y construye un monumental clímax para llevar esta gigantesca obra a una igualmente inmensa conclusión. Gracias. 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 Gracias.